Ahí está, llegaron los sábalos, los primeros sábalos. Mierda, sábalitos del Pilcomayo. ¿Por qué no se pega en la parrilla? ¿Tienes alguna respuesta al respecto? Es porque, en primer lugar, el hierro que se tiene, el metal, es acero inoxidable y está súper cebado, ¿no? O sea, tiene mucho cebo, tiene mucho tráfico, mucho trabajo acá. Entonces, ese es un factor. Y el otro factor es porque también la calda es fuerte, ¿no? Es más fuerte y hace de que coccione un poco más rápido y no permita la adherencia del pescado en la parrilla. Otro de los detalles es moverlo antes que se pegue, ¿no? Ahí, mirá, se lo mueve y listo. Con eso, ya está parada. Enseguida, una, dos, dos, treinta, dos, tres, cuatro, tres. ¡Por Dios! Zabalito Villamontino Zabalito Villamontino Zabalito Villamontino ¡Qué barbaridad! Este es un platito sutil, delicado en Villamontes para servir ese pescadito. Zabalito a la parrilla en la cabaña Don Tomás en Villamontes. ¡Gracias!